Vamos ya con la cuarta lección de este tema y en ese sentido decir que uno de los episodios clave en el desarrollo de la biología molecular es aquel que concierne a la identificación de la estructura del ADN. El desenlace de esta investigación tuvo lugar fundamentalmente en dos instituciones británicas como fueron el Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge y el King's College de Londres. En dicho episodio intervinieron aquellos que serían premiados con el Nobel por supuesto como James Watson, como Francis Crick y Maurice Wilkins pero también Rosalind Franklin a quien tantas veces se le ha negado el merecido reconocimiento. Para entender aquel episodio más allá de individuos e ideas puede ser bastante informativo el análisis de los espacios desde la geografía del conocimiento. Las imágenes que fueron fundamentales para que Watson y Crick acertaran con su modelización de la estructura del ADN se tomaron en el King's College. Dicha institución se había fundado en 1829 y constituyó una de las instituciones que dieron origen a la Universidad de Londres en 1936. Cuando en enero de 1951 llegó Rosalind Franklin al King's College procedente de París, se encontró con una institución en la que todavía resultaban visibles las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Los espacios planteaban limitaciones físicas evidentes y en concreto a Rosalind Franklin se le asignó un laboratorio de pequeñas dimensiones situado en el sótano y con un equipo muy anticuado. En el King's College, Wilkins junto al estudiante predoctoral Raymond Gosling ya había obtenido alguna imagen del ADN aplicando técnicas de difracción de rayos X antes de la llegada de Franklin. Pero éstas no habían sido demasiado exitosas en gran parte debido a la precariedad del equipo utilizado. Franklin dedicaría mucho tiempo a poner a punto el laboratorio para poder llevar a cabo su trabajo y lo haría junto a Gosling que pasaría de ser supervisado por Maurice Wilkins a ser supervisado por Rosalind Franklin por decisión del director del centro en aquel momento que era John Randall. El espacio al que llegaba Franklin era a priori especialmente interesante por los trabajos que existían en marcha y la experiencia acumulada en dicho espacio. Los problemas de infraestructura a que nos referíamos serían solventados por Rosalind Franklin gracias a su extensa experiencia en el ámbito de la difracción de rayos X y también a su perseverancia. Sin embargo, el centro presentaba otras limitaciones espaciales, podríamos decir, que no podrían ser revertidas por Franklin. El Kings se había formado como una institución exclusivamente masculina y a la llegada de Franklin, pese a que las mujeres ya podían obtener títulos de licenciatura e incluso trabajar en el centro, todavía existían vestigios importantes de aquella cultura segregacionista. El comedor y club social del Kings College todavía era de acceso restringido a hombres y para comer o descansar, las mujeres sólo podían acceder a una sala compartida con los estudiantes predoctorales. Aquel comedor del Kings como espacio de socialización podía servir en general para limar las asperezas que surgían entre investigadores en el desarrollo de su trabajo. Por otro lado, de haber estado abierto a hombres y mujeres, también podría haber contribuido a romper la jerarquía patriarcal que había caracterizado a la institución desde su creación. Sin embargo, en el caso que nos incumbe no pudo más que alimentar las tensiones que se generaron entre Wilkins y Franklin. El primero nunca aceptaría que Franklin no fuese subordinada y la tensión que se generó entre ellos llevaría a Franklin a abandonar el centro. Cuando, según nos explicaría Francis Crick años más tarde, estaba a un paso de identificar la estructura del ADN. Franklin se trasladó entonces al Birbeck College y abandonó así una carrera por obtener la estructura del ADN, una carrera de la que nunca fue del todo consciente. Al poco tiempo, Wilkins facilitó de manera irregular el trabajo de Franklin a Watson y a Crick y lo hizo sin que ésta lo supiese. Las geografías del conocimiento fueron así pieza clave en el desenlace de aquella investigación y en la posterior injusta distribución de mérito por el trabajo realizado. Bien, acabamos así esta lección.